Amigos de Canal Museal, seguimos aquí en el Parque Castilla y ahora en la sala de exposiciones del Centro Cultural de la Municipalidad, acompañados del señor Guillermo Cacela, quien es miembro de una asociación de personas interesadas en los trenes, en los ferrocarriles, amigos del ferrocarril, que tienen una exposición muy interesante aquí. Pues, señor Guillermo, contanos un poco de qué trata esta muestra. Claro, ¿cómo están? ¿Qué tal? A todos los amigos de su canal. Nosotros somos Memorias sobre Rieles y lo que buscamos, la finalidad del grupo, es promover tanto la historia y el uso que tienen los ferrocarriles actualmente en todo lado, ¿no? Especialmente promover el uso de los ferrocarriles en el Perú y también salvaguardar la historia ferroviaria peruana. Como parte de lo que hacemos también es promover el hobby que tenemos, lo que nos gustan los trenes, que es ferromodelismo. En el caso del ferromodelismo es de recrear el funcionamiento de los ferrocarriles a escala. Y esta es una exposición dirigida a todo el público, desde los más pequeños hasta los más grandes, interesados en la historia del ferrocarril, pero además también en estas pequeñas piezas que se mueven, que es bastante lúdico, bastante atractivo, sobre todo para los niños. Claro, ese es un hobby, digamos, que les gusta a grandes y a chicos, ¿no? Ahora, lógicamente, en el caso de los muy chicos, no es un hobby para niños, porque, bueno, si son muy chiquitos, corren el riesgo de poderse tragar piezas. Es más un hobby para adultos que para niños. Pero sí, como hobby, es un hobby que les gusta a grandes y a chicos, ¿no? Y aquí en el segundo piso del Centro Cultural de la Municipalidad del INSEE, se exhibe esta colección bastante grande de ferrocarriles en movimiento y con varios efectos de iluminación. Hasta salen el humo y las luces de algunos edificios pequeños, ¿verdad? Claro, acá, por ejemplo, en la parte donde están los trenes, esas son las escalas que hay, que son las escalas comerciales. La más chiquita es Z, N, la que sigue es H, O, que es la mayoría de los trenes que hay acá, y la más grande es la escala O. Esas son, hay varias escalas, hay para todos los gustos. Luego tenemos también maquetas en movimiento. Esas maquetas en movimiento realizadas con bastante arte, muy minuciosas en los elementos. Podemos ver hasta personitas y animales pequeños. Toda una escenografía en movimiento. Realmente maravilloso ese trabajo artístico, pero además también histórico. Un efecto que tiene la maqueta, que es una maqueta de bomberos. Una maqueta de bomberos, como una casa antigua, ¿no? La María. Esa casita María, ¿no? Claro, ahí está saliendo humo, que es un aceite especial que se le echa, porque es la compañía de bomberos de la maqueta que está apagando el incendio, digamos así. Ahí sale humo. Hazle un zoom, para que se vea el humo. Ahí sale el humo. Sí, efectivamente, ahí podemos ver el humo que sale. También los faroles con luces. Es todo un arte bastante minucioso, ¿verdad? Claro, normalmente es el tema del ferromodelismo. Tiene, como ven, escalas. Y también tienes detalles. Tienes luces, movimientos. Acá no tenemos todavía. Estamos preparando la otra maqueta, que es como esta parte de acá, que está ahorita en Diorama. Pero estamos preparando una maqueta del ferrocarril central, que va a tener incluso los zigzags, ¿no? Los zigzags. El Perú es uno de los pocos lugares en el mundo que actualmente todavía están en uso los zigzags, que es para que los trenes puedan ganar altura en la cordillera. Ahora, acá ahorita estamos, solamente hemos traído dos módulos de esta preparación. Hemos traído dos módulos, pero estamos preparando una maqueta ya del ferrocarril central, ¿no? Porque la idea del museo es tener el propio local y tener en exhibición maquetas del ferrocarril central, ferrocarril del sur, que ahora es el de Perú Rey. Tener también la maqueta del tren macho, que es el tren Huancayo-Huancavelica. O sea, promover tanto a escala como a los trenes reales, ¿no? Tener, digamos, réplica de todo eso. Señor Guillermo Castela, justamente nos estaba mencionando usted que la asociación que ustedes conforman tiene un objetivo importante, el de crear un museo del ferrocarril. Claro, es que en el Perú, en el Perú no hay museos de los ferrocarriles, en Lima menos, en Ferrocarril Tanarica tiene un museo que ahorita se encuentra en refacción, en Huancayo, en la antigua estación de Huancayo hay material, pero no está, digamos, ordenado ni manejado como un museo de sitio, ¿no? Acá en el Perú, la única estación que habría, que sería la de Desamparados, se la dieron a esa hora a la Casa de la Literatura Peruana, que ahí, digamos, debería ser un museo de ferrocarriles en el Perú, al menos de Lima, y no hay. Entonces, la finalidad de nuestro proyecto es ese, ¿no? Es generar un museo en alguna parte de Lima, para eso ya estamos contactando con autoridades y cosas, para poder conseguir un ambiente en un local, donde poder ir haciendo las muestras, y también preparar el material de historia, para que la gente pueda conocer la historia ferroviaria peruana. Y efectivamente hay bastante material cultural, que ustedes mismos están desarrollando como investigación histórica, sobre todo en nuestro país, que tiene una intensa historia ferroviaria, y como bien mencionó, algunos ejemplares que ya se han perdido en el mundo, aquí todavía están vigentes. Y el trabajo que usted desarrolla con la Asociación de Amigos del Ferrocarril es realmente valioso, les deseamos que puedan lograr hacer su museo, porque tienen bastante material cultural, creado además por ustedes, por sus investigaciones, y es necesario que los más jóvenes conozcan este importante aspecto cultural de nuestra historia, los ferrocarriles. ¿Quiere hacer una invitación a los amigos de Canal Museal para que vengan a ver esta muestra? Claro, bueno, técnicamente estamos hasta el día de hoy, justo estamos en conversaciones con la municipalidad, para haber de extender la presentación al mes de octubre, todavía estamos por definir eso, pero básicamente es hasta el día de mañana, si es que el día de mañana todavía con seguridad encuentran la muestra, estamos en el segundo piso de la biblioteca de Lince, que está en el parque Castilla, estamos de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y bueno, a todo el mundo que nos quiera apoyar, somos Memorias Sobre Rieles, nos encuentran en las redes sociales, con ese nombre, Memorias Sobre Rieles, bueno, estamos en Facebook, en Instagram, tenemos página web, ahí pueden conocer un poco más del proyecto general, ¿no? Muchas gracias, señor Guillermo Cacela, ya saben amigos de Canal Museal, hasta el día de mañana, aquí en el Parque Castilla, en el segundo piso del Centro Cultural, esta magnífica exposición de nuestros amigos de Memorias Sobre Rieles. Nos vemos. A ver, gracias. 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 Gracias.